Estamos en Tequisquiapan, llegamos a esta papelería que se llama El Profe y preguntamos ¿por qué se llama El Profe? A ver, ¿por qué, Cuquis? Por una película mexicana muy famosa que se llama así. Ok, ¿y quién sale en la película El Profe? Mario Moreno Cantinflas. Dicen que en este pueblo se grabó una de las últimas escenas de esta película. De hecho, en esta parte, en la Escuela Primaria Urbana Federal Rafael Zamorano, como en esta esquinita, ahí nos mostraron una fotito, como por aquí. Y ahí se ve eso de fondo. Aquí estaba parado Mario Moreno Cantinflas. Y bueno, es El Profe y dijimos, bueno, en Mas2Me hacemos clases, así que ¿por qué no pararnos a ver un poquito la escuela y grabar este video? Vamos a estar en el Congreso Iberoamericano de las Telecomunicaciones 2017. Y el 17, nos invitaron, vamos a estar el jueves dando una ponencia de Mas2Me y del trabajo que se hace en Educación Digital. Así que los invitamos, la información la voy a dejar por aquí, en algún link o referencias de este video. Y bueno, pues les quería compartir esta experiencia que nos dijeron. Bueno, la película está muy suave del Profe, ¿por qué no pararnos a grabar aquí un ratito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!